Saludos a todos y siempre bienvenidos. Paso por aquí para contarles una noticia sobre Corea del Sur y quédense hasta el final porque les quiero contar una historia también sobre Corea del Sur y son historias, yo las llamaría historias para despertar, historias para salir de la programación de Hollywood. Y la noticia es que Corea del Sur declaró la emergencia nacional en natalidad y esto es algo que lleva muchos años pero como ustedes saben la tasa de natalidad y mucho más en occidente viene desplomándose y mucho más a partir del año 2020-2021. Y la verdad es que el gobierno de Corea del Sur está desesperado por el tema demográfico con una tasa de natalidad de 0.72 hijos por mujer. Es el país que tiene los peores datos del mundo y la verdad es que bueno hay muchas iniciativas para revertir esto pero hasta ahora no han tenido éxito. Y lo último es que se propone que las niñas empiecen el colegio un año antes de lo normal y solo las niñas. Así es que de esta manera al crear una diferencia de edad de un año entre niñas y niños en la escuela los haría más atractivos entre sí para cuando alcanzaran la edad para contraer matrimonio. Bueno esto es lo que ellos han analizado y en otras ocasiones Corea del Sur propuso eximir del servicio militar obligatorio a todos los hombres que tuvieran tres o más hijos antes de los 30 años abolir el salario mínimo para los trabajadores domésticos extranjeros para aliviar costos a las familias o proponer impuestos extra a aquellos que decidan no tener hijos. Y durante casi medio siglo desde mediados de la década del 50 Corea del Sur ha mantenido el liderazgo en la exportación de niños porque alrededor de 200.000 huérfanos surcoreanos fueron trasladados por las autoridades del país para adopción a Estados Unidos, Canadá y países europeos. Pero hace unos años resultó que una parte importante de los huérfanos adoptados entre 1970 y 1980 no lo eran en realidad porque fueron separados ilegalmente de sus padres y vendidos en el extranjero con documentos falsos. La guerra de Corea de 1953 provocó una destrucción generalizada y una hambruna a ambos lados del paralelo 38 dividiendo la península en Corea del Norte y Corea del Sur lo que obligó a las familias a enviar a sus hijos a enviar a sus hijos a orfanatos porque no podían alimentarlos por sí solos. Así es que en 1954 el estadounidense Harry Holt y su esposa Berta vieron en la televisión un documental sobre los huérfanos coreanos. Y a pesar de que la pareja tenía seis hijos lo que vieron los conmovió tanto que decidieron acoger a ocho niños más de orfanatos coreanos. Pero cuando el hombre ya estaba preparado para ir a Seúl resultó que en Estados Unidos simplemente no existe ninguna legislación que permita la adopción de niños nacidos en otro país. Pero bueno, la pareja no se rindió y logró la adopción de una ley especial por ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos y en 1955 Harry Holt trasladó a ocho huérfanos adoptados a Oregon. Y decidió más tarde crear un fondo especial para ayudar a todos los posibles padres adoptivos y a finales de la década del 60 la organización se internacionalizó y comenzó a brindar servicios a familias de Canadá, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Francia, Suiza y Alemania. Y gradualmente surgieron otras fundaciones similares vinculadas a iglesias. En la propia Corea del Sur, inmediatamente después de la guerra, se creó la primera agencia de colocación de niños que se dedicaba al traslado de huérfanos a familias extranjeras. Y al principio la agencia se centró en niños mestizos. El primer presidente que estableció una dictadura militar en el país creía que a los niños mestizos les iría mal en la sociedad singularmente homogénea de Corea. Así es que pronto Corea del Sur se convirtió en el principal exportador de niños del mundo porque en total, durante medio siglo, alrededor de 200.000 niños coreanos fueron colocados en familias extranjeras. Y además, el pico de adopciones por parte de extranjeros se produjo entre 1970 y 1980. Fue entonces a fines de los años 80 cuando ya huérfanos maduros adoptados durante la primera ola llegaron como turistas a su patria en víspera de los Juegos Olímpicos de 1988. Y ese mismo año, el nuevo presidente del país organizó una reunión con 29 de ellos y se disculpó por primera vez públicamente por el hecho de que su país de origen no pudiera criarlos por sí solo y los diera en adopción en el extranjero. A pesar de las dificultades económicas y la agitación política de las dos décadas anteriores, un país pequeño no podía tener tantos huérfanos como los que recibían las familias europeas y estadounidenses. Estos adultos, ya muchos de los cuales ahora tienen entre 40 y 50 años, descubrieron una verdad dolorosa. Resultó que fueron separados de sus madres y registrados como huérfanos para ser entregados a familias extranjeras. De gran importancia también fue el componente financiero que convirtió la exportación de huérfanos en una verdadera industria. Las familias europeas y estadounidenses gastaron grandes sumas de dinero para adoptar niños coreanos, gran parte del cual se destinó al gobierno de Corea del Sur y a las agencias de adopción. Y según el New York Times, las agencias recibieron entre 3.000 y 4.000 dólares por cada niño. Cuatro agencias de adopción de Corea del Sur han ideado todo un plan para falsificar documentos de niños y venderlos rápidamente. Su socio fiel fue la mencionada Fundación Holt, que ayudó en la selección de familias y ganó enormes fortunas con esto, así como muchas otras organizaciones similares. En busca de bienes valiosos, las agencias pagaron importantes sobornos a empleados de hospitales y orfanatos para niños y abrieron refugios especiales para mujeres embarazadas solteras a las que obligaron a firmar una renuncia al niño. En tales situaciones, las agencias deliberadamente no proporcionaron información sobre los padres biológicos, sino que lo registraron como abandonado en la calle o en una estación de tren para simplificar el procedimiento de adopción. Uno de los grupos de derechos humanos más activos indica un ejemplo que lo denomina Bill, que fue adoptado en Estados Unidos a través de la Fundación Holt. Tenía una familia, padre, madre, hermanos. Y en 1976, cuando tenía 7 años, su madre lo llevó a la ciudad para vender sus cultivos en el mercado local. Pero justo entre la multitud, un extraño lo agarró de la mano y lo llevó a su apartamento, y al día siguiente lo entregó a un orfanato. Como el propio hombre cree, el secuestrador recibió una recompensa monetaria por esto. Y en ese mismo año, el niño fue secuestrado por un empresario estadounidense soltero que abusó sexualmente de él durante casi 7 años. Como adulto, Bill se puso en contacto con la Fundación Holt, pero le dijeron que no tenían información sobre sus padres biológicos. Y él no es el único niño cuyo destino a la agencia le pareció indiferente. Kyung-suk Jung, cuya madre murió poco después de dar a luz en 1968, fue secuestrada directamente en el hospital. El padre viudo crió solo a Kyung-suk y a sus dos hermanas mayores, y cuando la niña enfermó gravemente, la llevó al hospital. Los médicos se confabularon con agencias de adopción. Falsificaron los documentos de huérfana de la niña y la enviaron a Noruega para su adopción en 1970, sin la adopción de su padre. Así es que él buscó a su hija menor en todos los refugios de Corea del Sur, pero en vano, porque finalmente esta pérdida lo destrozó y cuatro años después murió. El plan de exportación de huérfanos involucraba al orfanato de los hermanos en Busan, uno de los campos más notorios donde niños de la calle y sin hogar fueron detenidos por la fuerza en el periodo previo a los Juegos Olímpicos de 1988. Sus habitantes fueron sometidos periódicamente a abusos sexuales, físicos y psicológicos, y también fueron utilizados como mano de obra esclava, incluso en el extranjero. Licha Esik, que trabajó en el hogar de los hermanos a principios de los años 80, dijo a los periodistas que hasta 80 niños menores de 4 años podían estar en el campamento, y luego su número disminuyó drásticamente entre 20 a 40 personas. Su trabajo consistía en escribir notas de agradecimiento escritas a mano a familias estadounidenses por dinero y regalos. Se almacenaron fotografías de los destinatarios junto con fotografías de algunos de los estudiantes del campamento, que desaparecieron poco después de que se enviaban las cartas. Además, están en una carpeta con la etiqueta HALT. Los antiguos residentes del refugio de los hermanos también recuerdan que los guardias de repente vestían a uno de los niños para una foto, al parecer para obtener los documentos de adopción, ya que los niños desaparecían poco después. En algunos casos, las agencias de adopción reemplazaron a los huérfanos recién descubiertos por otros niños que habían muerto o estaban demasiado enfermos para ser enviados a familias europeas. Dado que los niños fueron llevados a otro país con documentos de otra persona, les resulta extremadamente difícil o completamente imposible encontrar a sus verdaderos padres biológicos. Durante las últimas tres décadas han surgido varios grupos y asociaciones de derechos humanos, tanto en la propia Corea del Sur como en aquellos países a donde fueron enviados los huérfanos coreanos. En 1998, 12 huérfanos surcoreanos adoptados por estadounidenses y europeos crearon la organización Global Overseas Adoptis Link en Seúl y presionaron para que se les concediera la doble ciudadanía y organizaron programas especiales para viajes a su patria. Y estos activistas lograron que en 2012 el Parlamento de la República de Corea modificara la Ley de Adopción, cuyo objetivo era eliminar la exportación ilegal de huérfanos y niños abandonados. Y por ley, las madres biológicas deben pasar siete días con su recién nacido. Durante este tiempo se le debe asesorar sobre todo tipo de ayuda con la que puede contar si decide criar al niño por su cuenta. Solo después de esto el niño podrá ser dado en adopción, pero para esto será necesario documentar el consentimiento de la madre, quien sin embargo puede retirar su solicitud en un plazo de seis meses. Al mismo tiempo, todas las adopciones deben pasar por los tribunales de familia. De este modo, las autoridades ponen fin al monopolio de las agencias sobre este proceso. Y a pesar de años de acusaciones, las autoridades no iniciaron la primera investigación oficial sobre adopciones ilegales hasta diciembre del 2022. El gobierno formó una Comisión Especial de Verdad y Reconciliación encargada de revisar los casos de 34 niños surcoreanos adoptados por familias en Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Noruega entre los años 1960 y principios de 1990. Al mismo tiempo, varios cientos de coreanos adoptados en todo el mundo solicitaron que se revisara su caso. Los primeros resultados de la investigación debían publicarse a principios de este año, 2024, pero en enero la Comisión logró una prórroga del plazo hasta mayo del 2025. Uno de los trabajadores sociales que figura con el apellido Kim también habló sobre la difícil situación del país en aquellos años porque, según él, los orfanatos estaban abarrotados y en cada habitación se amontonaban 20 niños por lo que lo impulsaba el deseo de enviar rápidamente a los niños al extranjero donde pudieran contar con una vida mejor.